Señor, hazme una casa, casa de oración Oh Señor, hazme una casa, casa de oración Señor, quiero buscarte Dios con mi corazón Señor, hazme una casa, casa de oración Oh Señor, hazme una casa, casa de oración Hazme una casa, casa de oración Que el fuego en mi altar no se apagará Que el fuego en mi altar no se apagará Que el fuego en mi altar no se apagará Que el fuego en mi altar no se apagará Hazme una casa de oración Señor, hazme una casa, casa de oración Señor, hazme una casa, casa de oración Que el fuego en mi altar no se apagará Que el fuego en mi altar no se apagará Que el fuego en mi altar no se apagará Que el fuego en mi altar no se apagará Que el fuego en mi altar no se apagará Hace una casa de oración Que el fuego en mi altar no se apagará Que el fuego en mi altar no se apagará Que el fuego en mi altar no se apagará Hace una casa de oración Oh, Lord, make me a house Make me a house of prayer A house of prayer A house of prayer May the fire of my altar never burn out May the fire of my altar never burn out May the fire of my altar never burn out May the fire of my altar never burn out Can the fire of my altar never burn out La iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días sí 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Hazme una casa de oración Hazme una casa de oración